hola a todos cómo están bienvenidos por en este vídeo vamos a hablar sobre algunas noticias del mundo del bien así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno comenzamos con estas premiaciones en las cuales vimos a varios artistas del mundo del bien entre ellos vimos a nuestra querida pareja que sería el sino new junto al mac al mac snack y los demás chicos de la serie cutie pie los chicos bellos asistieron a estas premiaciones y los mismos radiantes hermosos como ustedes pueden ver además también el día de hoy los chicos ganaron en dos categorías la primera categoría es que sino new ganó el premio a pareja bien más popular así que muchas felicidades a los chicos realmente ellos se merecen esto y mucho mucho más también otro premio que los chicos se ganaron fue este con respecto a su serie cutie pie ellos ganaron en la categoría mejor serie popular tailandés así que muchas felicidades a estos bellos chicos al mac snack tutor y y al sino new realmente la serie cutie pie es un día del cual a muchos a muchos nos ha robado el corazón así que esperando los futuros proyectos de los chicos y bueno también algo lo cual pasó en estas premiaciones es con respecto al sino new como ustedes saben mucho pero muchos fans shippean al sino new ya hace un tiempo atrás los chicos habían dicho de que ellos son más que pi y no y claro pues muchos fans al ver es esa entrevista y que ellos digan que son más que pi y no pues mencionaron muchos fans de que los chicos pues habían confirmado su relación no pero bueno el día de hoy el sino new también dijo algo este lo cual emocionó a todos los fans no new dice esto no sé si es correcto llamarnos pareja shippeable pero gia es el mejor compañero de vida de no y bueno los fans al ver esto gritaron de mucha emoción ya que muchas personas mencionaban de que no new otra vez no eso estaría confirmando de que no new de que si es su persona especial digamos ustedes qué opinan con respecto a esto será de que no new nos confirmó de que ellos dos hizo una pareja real déjenme sus comentarios pero como les comenté ya ellos ya anteriormente habían dicho en una entrevista en la cual ellos dijeron ellos pero ellos mismos dijeron de que ellos eran más que pi y no así que bueno déjenme sus comentarios ustedes qué opinan realmente los chicos se quieren mucho siempre se han apoyado y siempre se están cuidando en este evento también que tuvieron los chicos ellos tuvieron una reunión con sus fans y hay una parte de la cual pues muchos mencionaban que es esta en la cual si cubría a no new en esta parte que ustedes pueden ver en este vídeo que ustedes pueden ver no new tenía que agacharse entonces si no quería que le vean la colita a no new literal no quería que le vean la colita entonces si hizo todo lo posible para poder cubrir y tapar a no new como ustedes pueden ver si siempre al pendiente en el new 24 de 7 así que bueno digamos ustedes qué opinan con respecto a estos hermosos momentos los chicos estaban bastante felices se invirtieron mucho y realmente muchas felicidades por los premios que ellos ganaron el día de hoy no ¡Vamos! Oh, no sé si hay que decir que el chico no puede hacer, no sé si hay que decir que el chico no puede hacer No sé si hay que decir que el chico no puede hacer Continuamos con Mali Apple, les comento que los chicos bellos el día de hoy se despidieron de todos sus fans Ya que se fueron juntitos a Mumbai, India, ellos tienen un gran evento así que les deseamos todo lo mejor a los bellos chicos Realmente muchos fans fueron al aeropuerto para despedir a Mali Apple y claro desearle un bonito, un bonito viaje Hay Mali Apple super lindos, hermosos, saludando a todos sus fans, ellos son unas ternuritas Así que bueno darle puro pero puro amor y les deseamos un bonito viaje a los chicos Los chicos bellos también el día de hoy asistieron a estas premiaciones de Conchanglueg En las cuales los vimos radiantes, hermosos y muy lindos como siempre Los chicos realmente nos dieron hermosos, hermosos momentos en estas premiaciones Así que bueno, les deseamos todo lo mejor Y claro, también esperando sus futuros proyectos de 4Pig Junto a Voz y Nuevo UL Las parejitas de Logan Dair Las cuales también nos robaron el corazoncito Esperamos de que muy pronto los veamos en una nueva serie Díganme ustedes que opinan con respecto a estos lindos momentos de los chicos No, 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 no. Ahora hablemos de Bright y de Pee Pee Creek, les comento de que ambos chicos también ganaron en estas premiaciones de Concha Nuel en las cuales vimos de que Pee Pee Creek Ganó en la categoría de Mejor Cantante Tailandés Popular Internacionalmente Así que bueno, felicidades a nuestro querido Pee Pee, el cual también a todos nos ha robado el corazoncito Y por otro lado también Bright ganó un premio en la categoría de Actor Popular Así que bueno, felicidades a nuestro querido Bright, realmente Bright sigue sorprendiendo con su gran trabajo Ahora último por ejemplo lo vimos en esta serie Museo de Medianoche Bright en esa serie lo vimos en un personaje de Psicópata El cual a todos nos sorprendió, no que gran trabajo de Bright, realmente él se esforza muchísimo para dar lo mejor a todos sus fans Así que bien merecido este premio a nuestro querido Bright en la categoría de Actor Popular Déjenme sus comentarios a ustedes que opinan Hablamos de Bebe Golf, les comento de que el actor participó en un gran evento en el cual estuvieron varias pero varias personitas del mundo del entretenimiento Entre ellos tenemos por ejemplo a la actriz Yaya y también al actor Nadej Entre otros, les comento de que los bellos chicos estuvieron dándonos lo mejor También Golf participó en un partido de fútbol que ustedes pueden ver por aquí Hablamos a Golf ahí, ustedes saben que a Golf le encanta el fútbol Y también Golf tuvo una presentación al lado de la actriz Yaya Y también Golf una vez más sorprende y nos demuestra todo todo su talento Déjenme sus comentarios a ustedes que opinan con respecto a estos lindos momentos de Golf Con esto terminamos Por favor si gustó el video dale me gusta También suscríbanse al canal Déjenme su comentario en la descripción Les dejo el link de mi Instagram Si es que sean ustedes por ahí me pueden seguir No se olviden por favor de compartir el video Bye bye Cuídense mucho